¡Gracias! Especario con ICET, doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador especialista en políticas de comunicación y las transformaciones de la industria televisiva en entornos convergentes. Es miembro del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, o VITEL, y es compilador del libro TV Cooperativa y Comunitaria, recientemente publicado. Ariel Greiser es ingeniero electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional. Es presidente de CABASE, Cámara Argentina de Internet, y de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet. Es miembro del Directorio de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, y miembro del Directorio de la Federación Internacional de IXPS, entre otros organismos. También nos acompaña Enrique Chaparro, es especialista en seguridad de los sistemas de información, promotor del software libre, ha participado en proyectos significativos y de implementación de software libre en los sectores públicos y privados, y ha colaborado con proyectos legislativos sobre uso de software libre en el Estado, en Argentina, Colombia y Perú. Es miembro de Fundación Vía Libre, de la Asociación Internacional de Investigación Criptológica, y del Comité Técnico sobre Seguridad y Privacidad de la Sociedad de la Información. Vamos entonces, comienzo, a este segundo panel. Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias a los panelistas. La verdad que tenemos un panel de lujo hoy, gente muy capaz. Va a iniciar la primera exposición, Ezequiel, que es especialista en políticas de comunicación. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, yo se supone que tenía que hablar, imaginándome que iba a ser el primero en hablar, más que nada de regulación de servicios VO de OTT en Argentina, y le había prometido a Alejandra que iba a hacer un recorrido por la regulación de estos servicios en América Latina, pero no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. Sí, voy a faltar a mis promesas y voy a hacer otra cosa. En realidad voy a tratar de tirar algunas ideas que nos permitan comprender por qué es tan difícil regular la tecnología, por qué nos resulta tan complejo como sociedad, como a los políticos, a los que están al frente del policymaking, sin encarar frontalmente las cuestiones de la regulación de las cuestiones tecnológicas. Y particularmente de temas tecnológicos que cruzan aspectos tecnológicos con otros vinculados a los medios de comunicación audiovisual, como es el caso de los VO de OTT. Primero que nada, dejar planteada una definición de tecnología por la negativa, que es la que están viendo en la pantalla. A pesar del relato, dice ahí, de Silicon Valley, la tecnología no es un fenómeno sui generis, desconectado de su propia historia y las fuerzas que la impulsan, esa narrativa, la narrativa de Silicon Valley, la narrativa que se desprende del norte de California, oculta tendencias de largo plazo que es preciso identificar para poder enfrentarla. Es preciso identificar quiénes son los actores, cuáles son los intereses, cuáles son las tensiones, qué es lo que se juega verdaderamente en esta industria, en este complejo industrial para poder enfrentarla. Enfrentarla, en alguna medida, supone, entre otras cosas, regularla. Silicon Valley ha tenido la habilidad de vestir su actividad con un aura muy especial, con un aura de época, haciéndonos creer a muchos, por supuesto no a los iluminados que estamos sentados acá, ni a ustedes, pero sí a los desprevenidos de que la tecnología es algo así como una fuerza imparable, arrolladora, que forma parte de la naturaleza, que la regulación solo puede molestarla, y que la tecnología ha sido concebida algo así como para cambiar el mundo y para cambiarlo para bien, y que por lo tanto a quién se le podría ocurrir hacer intervenir a la regulación justo en un ecosistema, en una serie de actividades que están destinadas a corregir todos los defectos que tiene el ser humano por naturaleza. En la siguiente filmina hay algo que bien podríamos llamar neolengua siliconiana de la exaltación tecnofílica. Hay ahí una... Me gusta que te rías, Enrique. Eso quiere decir que voy bien. Hay ahí una cantidad de palabras que hemos venido escuchando en los últimos años, especialmente en los últimos 20 años. No todas ellas vacías de contenido, algunas sabemos perfectamente de qué se tratan, otras son realmente un misterio, otras están incluidas en las proyecciones de consultoras como Accenture para proyecciones tecnológicas de 2023 y cosas como ese estilo. En los últimos años hemos oído hablar de cambios de paradigma, revolución industrial, gig economy, sharing economy, economía de demanda, de vigilancia, de app, economía de la atención, deep learning for universal emotion recognition, vaya a uno a saber qué cosa es eso, pero si están interesados hay una charla sobre el tema en la Universidad de Palermo el martes que viene, Internet of Things que sabemos bastante bien, creo, de qué se trata, inteligencia artificial, machine learning, wearables, bueno, realidad virtual, realidad aumentada, smart cities, blockchain, y mellizos digitales que aunque no lo crean, eso es algo que existe y no tenemos la menor idea de qué se trata. Pero tiene que ver con las tendencias que Silicon Valley nos vende como el futuro, ese futuro imparable y arrollador que representan las tecnologías. Acá hay un problema y el problema es que no tenemos una capacidad como ciudadanos, como ciudadanos particulares, más allá de, yo no sé cuántos de ustedes serán ingenieros, cuántos de ustedes serán escritores de códigos y de algoritmos, pero en general el ciudadano común no tiene capacidad para leer qué es lo que está detrás de todo esto. Entonces, hay un problema de complejidad y de oscurantismo detrás de muchas de estas, de estos artificios, de estos espejitos de colores que recibimos desde Silicon Valley. En la próxima filmina hay un autor francés, Eric Zadin, que en su libro La silicolonización del mundo, de 2018, dice que el principio de invisibilidad e hipercomplejidad de los procesos de concepción neutralizan o aniquilan nuestro derecho de actuar en plena conciencia por la complejidad que genera el proceso de producción amenaza el derecho del hombre a la palabra, es decir, a la política. Nuestro nunca tanto como hoy cantidad de mecanismos que participan de la vida de las sociedades han visto sustraídos de la existencia democrática se han visto sustraídos de la existencia democrática de publicidad. Un ejemplo muy claro de esto es quizás algo que Enrique conoce muy bien, que es el voto electrónico, que si hay cosas oscuras en el mundo de la tecnología es precisamente el voto electrónico, la incapacidad absoluta de auditar por parte de cualquier ciudadano común qué es lo que hay detrás de esa inmensa caja negra, que es el voto electrónico. Vamos a pasar a la siguiente filmina, pero la voy a omitir porque Alejandra pidió que sean 15 minutos en vez de 20, así que vamos a cumplir con eso. Y vamos a ir directamente a el fin de la inocencia, pensando que estas empresas de Silicon Valley en algún momento se presentaron al mundo como las salvadoras, las que iban a corregir los defectos naturales de los sistemas democráticos. En Argentina existió algo que se llamó el partido de la red, por ejemplo, que quería corregir los defectos que tenía el sistema democrático, iban a corregir los problemas que había en las ciudades, querían que las ciudades fueran inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos años hemos visto cómo en realidad estas empresas vienen a reproducir lógicas que no son tan nuevas, que son lógicas que también observamos en las empresas del sector infocomunicacional más tradicional, como son la concentración, la concentración del mercado, la concentración de los datos, la concentración del tráfico. Acá Ariel Greiser puede dar datos concretos porque maneja los números, los grandes números de cuáles son cómo circulan los datos a través de las redes en la República Argentina, que lo vemos concentrado en unas pocas empresas. Hemos observado en los últimos años cómo estas empresas se han integrado verticalmente, cómo estas empresas que se presentan como intermediarios han dado saltos hacia la producción de contenidos, pero también hacia el despliegue de infraestructura propia, cómo estas empresas se han integrado conglomeralmente replicando de alguna manera la misma lógica de concentración convergente que vemos en la industria infocomunicacional analógica. De esta manera, ya lo decía ahí, a pesar de las expectativas y de las promesas de mayor democratización que venían emparentadas con las tecnologías digitales que prometían más democracia, digo, caídas las barreras que tenían que ver con la rigidez y la escasez del espectro radioeléctrico, las promesas de infinitud y la posibilidad de circular enorme cantidad de contenidos a través de las redes hacía pensar en una mayor pluralidad, en una mayor circulación de contenidos diversos. Hemos visto que esto tampoco se da de esa manera a partir de estos fenómenos de concentración que yo les comentaba. De forma que se ha hecho cada vez más visible la necesidad de una regulación. Al respecto de la regulación, me gustaría marcar solamente dos cosas. Una de ellas es que en alguna medida Internet ya está regulada. Hace ya 20 años un abogado, un constitucionalista estadounidense, Loris Lessing, escribió un texto muy breve que se llama Las leyes del ciberespacio y ahí decía que las actividades digitales están reguladas más allá del plexo normativo, es decir, más allá de lo que integra el derecho positivo de los estados, de las leyes, concretamente. Que hay otros elementos que también regulan las actividades digitales y él decía que los usos y las costumbres regulan las actividades digitales, la economía. La economía es una regulación de hecho de las actividades que tienen lugar en entornos digitales y la arquitectura pensada no solamente en términos de infraestructura de redes, sino también pensada en términos de algoritmos. Digo, Facebook regula, es un regulador a través de su arquitectura, a través de los algoritmos. A través de sus algoritmos, Facebook nos dice qué vemos, qué no vemos, qué vemos con más prioridad, qué vemos con menos prioridad, qué cosas se ocultan o qué cosas se dan, a qué cosas se le da mayor primacía. Cuando YouTube cancela o da de baja el canal de la televisión pública, está regulando por algoritmo, está regulando, aplicando una legislación extranjera, la DMCA y a través de sus términos y condiciones, está regulando extraterritorialmente por algoritmo. Digamos, Internet está cargada de regulaciones, quizás lo que falta es la determinación política de sumar a eso algún tipo de regulación desde los estados nacionales. Y un tema que me parece central es el tema de la amnesia regulatoria, porque entre las tantas cosas que hemos creído y entre las tantas cosas que circulan alrededor del sentido común vinculado a las tecnologías, es que todo hay que empezarlo de nuevo, todo hay que empezarlo desde cero. Y en realidad, sí es cierto que hay algunas cuestiones de Internet que son específicas de Internet y que no es razonable trasladar algunas regulaciones de la audiovisual convencional a Internet, tampoco es razonable trasladar algunos principios y regulaciones de las telecomunicaciones o de las empresas de conectividad hacia Internet, pero también es cierto que hay una larga, larguísima tradición de principios y de conceptos que nos permiten abrevar ahí para desarrollar regulaciones que también sean pertinentes y que también sean aplicables al mundo digital. Digo, nos podemos remontar a la Convención Americana de los Derechos Humanos del año 48 o podemos venir un poco más acá y pensar en el sistema interamericano de los derechos humanos y ahí vamos a encontrar un montón de principios y un montón de conceptos que nos sirven para regular y para pensar y para adaptar, seguramente no para trasladar linealmente, pero para adaptar al mundo digital. Es decir, no hay que inventar la rueda, hay que reconocer asimetrías, hay que reconocer especificidades, pero también hay que entender que hay cosas que ya están hechas y que simplemente hay que traducir a este nuevo entorno digital. Como le gusta decir acá al compañero Enrique, no hay derechos digitales, hay derechos humanos que se aplican a entornos digitales. En la siguiente filmina, que es el video, yo quiero finalizar mi intervención, breve y apresurada, con algo que tiene que ver con la forma en que este discurso tecnofílico que nos viene desde Silicon Valley, yo cargo tintas contra Silicon Valley porque total me sale gratis, pero es impresionante observar cómo este discurso ha tenido una pregnancia enorme, no solamente en la ciudadanía, no solamente en las personas que consumen servicios y dispositivos y demás, sino también en los líderes políticos. cuando en el año 2014 la JIP en la ciudad de Buenos Aires decidió extender el impuesto a los ingresos brutos a actividades digitales como Netflix y Spotify, eso fue muy cuestionado, fue bastante impopular, fue una medida que no cayó simpática, y en ese momento nuestra entonces Presidenta de la Nación hizo esta declaración que... Hoy me enteré con sorpresa, un solo diario lo sacó, tiempo argentino creo que fue, la creación de un nuevo... Yo soy usuaria de la red y soy usuaria no importa que diga el tal del AFSCA, no importa, ¿no? Bueno, de Netflix, última... Ustedes se acuerdan que yo era fanática de DirecTV, bueno, ahora con Netflix estoy a full, estoy a full con Netflix. Bueno, mente, porque además, no porque sea más barato, no, no es que sea codito de oro, no, para nada, es más barato, porque son, creo que el equivalente a 8 dólares, 6, 6 dólares que te debitan de la cuenta, bueno, ¿qué se les ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires que voy a hablar con el ingeniero porque me parece injusto esto, colocarle un... Él que dice que no crea impuestos, justamente, una cosa que te sale re barata, a no ser que la haya hecho porque compite con Cablevisión o compite con otras cosas, ponen un impuesto del 3% del 3% a los que consuman... O sea, moa, este... y unos cuantos más, calculo, a los que consuman películas por la web, pero ¿por qué un impuesto? O sea, te metés en la web y le ponés un impuesto a los que consumen películas por la web, ¿por qué no le ponés un impuesto a los que consume Cable, que revela mayor poder adquisitivo en definitiva porque el cable es mucho más caro, ¿por qué meterse con esto? Y realmente dijeron y aclararon después que en realidad se lo hacían a las empresas y que piensan que le van a cobrar un impuesto a las empresas y que la empresa no lo va a descargar en el cliente. Yo soy empresario, tengo que descargar impositivamente lo que me cargan a mí. Acá en la China y es una regla básica. Así que yo diría que reconsideren el tema de este impuesto aporteño porque además es un impuesto aporteño. El problema es que las tarjetas de crédito, de débito, las casas centrales están acá en la capital federal. Habría que ver que te la debiten en la provincia de Buenos Aires por ahí en Vapro y ahí como vos no lo tenés el impuesto ni lo pensás poner, ¿no es cierto, Daniel? No vas a poner ningún impuesto. Está bien. Está bueno. Bueno, acá Daniel me dijo que le puso los cables y las telefónicas que no tenían. Bueno, ve ese diferente ponerle esto tan humilde del Netflix que además es tan bueno. Bueno, es bueno en serio, es bueno, buenísimo, en serio. Miren las miniseries, yo estoy enchufadísima y les recomiendo una, The Killing, por favor, mírenla, que es buena en serio. Mírenla, que es buena en serio, The Killing, es una linda serie. No es para cargar tintas contra Cristina, saludos a los compañeros peronistas que ayer fue el día de la lealtad, pero me interesaba traer a colación este video porque no fue al día siguiente que Netflix desembarcó en la Argentina, sino que fue tres años después, cuando yo tenía una base de usuarios bastante importante, cuando ya se sabía que era una empresa realmente muy importante. El ingeniero, envuelto en sus gafas de realidad virtual, probablemente también fanatizado y fascinado con la tecnología, respondió que se enteró de ese impuesto por los diarios y que si por él hubiera sido, lo hubiera cuestionado. Yo creo que hay alrededor de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, una banalidad y ese discurso, yo noto una línea, una bajada directa entre la banalización de lo que es realmente la innovación y esta tensión que plantea esta mesa en relación a la regulación y la innovación. Me perturba particularmente que sea banalizada porque la innovación puede ser realmente una herramienta muy útil para resolver asimetrías preexistentes, para resolver problemas sociales realmente muy importantes. Pero, por ejemplo, en la filmena siguiente, y esto es anecdótico y ya termino, vemos a este muchacho muy fotogénico con unos dientes muy lindos, que se cansó de esperar en un country, juntó 100 mil dólares, ¿quién no junta 100 mil dólares? Y creó una app para entrar rápido a los barrios privados. Esa es una forma de mejorar el mundo. Y ese tipo de usos y ese tipo de presentaciones de iniciativas de este estilo como innovación, me hicieron pensar en una frase que alguna vez le escuché decir a Guillermo Mastrini, y que está en la última filmena, y con esto me despido, y es que si las nuevas tecnologías, nuevas, muy entre comillas, no sirven, no ayudan a reducir la desigualdad, entonces no sirven para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Continúa ahora Ariel. Ariel es el presidente nada más y nada menos que la Cámara Argentina de Internet. Bueno, gracias. Primero quería agradecer a la universidad por haberme invitado a participar de este panel. Uy, se me ocurren tantas cosas para decir a partir de lo que plantea Ezequiel que voy a cambiar parte también yo de lo que había pensado hablar, pero sí voy a hablar de la regulación. ¿Eh? Tener piedad, Ariel. No, 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 no voy a confrontar, no voy a confrontar. Pero primero voy a arrancar por algo que vos dijiste que son los usos y costumbres. Si no, no podríamos explicar por qué el 95% de los asistentes están sentados de este lado y no del otro o no están balanceados. ¿Sí? Digamos. Los humanos tenemos comportamientos que son de alguna manera predictivos y se muestra acá. Entonces, el problema es cómo llevamos adelante estas tareas que plantean el problema de la innovación, el desarrollo y la regulación. Yo vengo insistiendo desde hace seis años que a Internet hay que promoverlo y no regularlo. ¿Sí? A pesar de que sé y coincido en parte con lo que se presentó es que hay un montón de regulación ya establecida. Pero el problema es cuáles son los corsets que se le quieren poner a la innovación y al desarrollo. Y para eso quiero empezar definiendo dos cosas. primero que es Internet y después que es el BOD OTT. Internet es una interconexión de redes y voy a dar el ejemplo de la normativa vigente en la República Argentina. Primero teníamos una ley, la ley de telecomunicaciones vieja que decía que para cada servicio había que tener una red y que solamente las redes de telecomunicaciones estaban definidas como redes. De hecho me pasé muchos años golpeando los entes estatales tratando de que se reconozca Internet como parte de las telecomunicaciones y me decían no, eso es un juego que están haciendo ustedes. No me reconocieron nunca. Hasta vamos a decirlo en la ley la famosa ley de medios no figura Internet solamente en el último párrafo que dice regístrese en Internet. No está tenido en cuenta como red y estábamos discutiendo la ley de medios. Me enojé mucho por eso porque me parecía que estábamos escribiendo sobre piedra algo que estaba mal, no estábamos teniendo en cuenta algo que estaba pasando. Pero ¿qué es Internet? De vuelta, Internet por definición es la interconexión de al menos tres sistemas autónomos. Levanten la mano cuántos de ustedes saben lo que es un sistema autónomo. Un sistema autónomo es un número que inventó un señor para identificar algo que se le ocurrió a él. Porque Internet es un invento de tres tipos. Todavía queda uno solo vivo. ¿Sí? Y se le ocurrió inventar que dijo bueno, si la universidad donde yo estoy en Princeton tiene una... vamos a hacer una red, le pongo el número uno. Y la del sur de California va a ser la otra red, le pongo el número dos. y si nos interconectamos ya tenemos un interred. Muy sencillo el cuento que cuento, digamos, ¿no? Pero, digamos, y el señor se guardó un librito como este, una libretita como este, el señor se llamaba John Postel y dijo al Chapa le doy el número dos, a Ezequiel le doy el número tres y yo administro las redes. Así nació y así se manejó Internet hasta hace diez años, no mucho más. En realidad hasta 1998 también, una fecha coincidente con lo que mencionaba él, que fue cuando el gobierno de Estados Unidos que era el que mantenía toda esa estructura y le pagaba John Postel para que siga administrando las direcciones, dijo no pago más esto, esto ya me excedió, arréglense humanos, arréglense. Fue así. Y de eso terminó el mundo organizándose en un montón de entidades, el ICAN, los RIRS, la CNIC, digamos, distintas entidades a lo largo del mundo que administran recursos finitos inventados por el hombre. No es que esto vino de Marte, hay tres tipos que lo inventaron, Vinton Cerf todavía está vivo, los otros dos ya no, y administramos un recurso de algo que está así. Después estuvo el problema de las direcciones IP, también estaba en la libretita y también estuvo el problema de los nombres de dominios, digamos, el .com.ar, que también John Postel en su libretita dijo a mis amigos les doy tal y se quedó ahí. Entonces, es un problema porque si bien fue pagado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos este desarrollo y les pertenecía a ellos originalmente, ahora nos pertenece a todos. Y lo que tenemos que guardar y es lo que yo vengo sosteniendo es que no haya alguien que la pueda pagar o que no haya alguien que le diga es mía, yo soy el dueño, yo decido, que no haya nadie ni en un municipio, ni en una provincia, ni en un país, ni en el mundo alguien que diga se hace lo que yo quiero. Entonces, el compromiso de la regulación e innovación es tratar de promover que eso siga, que no haya alguien que diga esto no. Y eso, aunque parezca difícil de lograrse, es muy sencillo y se los voy a explicar, en un país vecino, Brasil, la administración de estos dos recursos básicos para que funcione Internet, que son los números de asignación de redes y los números de asignación de dispositivos, los IP, al principio los entregaba un ente estatal y el ente estatal podía decir a vos sí, a vos no, a estos sí, a aquellos no sé, entonces tenía la posibilidad de manejarlo. Por suerte, se organizaron, como decía el general Perón, hicieron un comité, no sabían qué hacer, hicieron un comité y ese comité se llama Comité Gestor de Internet de Brasil y fijó políticas y ese comité está integrado por miembros de la academia, miembros del gobierno, miembros de la industria, miembros de las asociaciones civiles en una distribución que puede ser mejorable desde mi punto de vista pero bastante ecuánime, por llamarlo de alguna forma y fijaron políticas y ahora ya no está en manos de una sola persona o de un solo organismo el poder apagar o decirle a una universidad vos no podés pertenecer a Internet o a una empresa vos no podés tener tu red. Entonces, me parece que desde la regulación tenemos que buscar, por eso yo hablaba y hablo siempre de promover, es dejarlo acá. Cambio un poquitito a la definición de OTT. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano saben lo que es un OTT? Uno, dos. OTT es una sigla inventada por una empresa de telecomunicaciones telefónica de España en frente disputa contra Google y Netflix. y OTT en la mayor parte de sus aceptaciones es over the top. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen el modelo de las siete capas ISO o sí? Dos, cuatro, cinco, pero los de acá no cuentan, ya hay dos y hay uno que no cuenta tampoco. en 1973 la ISO, la International Standard Organization, esta organización que define los estándares, estamos llenos de normas ISO por todos lados, inventó lo que se llama OSI, la ISO inventó la OSI. La OSI es el sistema de interconexión, el modelo de interconexión de sistemas abiertos. es la forma en que dos sistemas que tienen que ser interoperables y abiertos se pueden comunicar. Y definió un modelo de siete capas, yo lo enseñaba en la facultad, los futuros ingenieros en electrónica se iban a dedicar a las comunicaciones. Las siete capas definen desde la red física y del cable que une las dos organizaciones hasta la última capa que es la capa siete que es la capa de aplicación. La capa de aplicación incluye por ejemplo a la web, incluye al correo electrónico, incluye al streaming. Con mala intención en su disputa por la neutralidad de la red y el desarrollo de las telecomunicaciones, el ex presidente de Telefónica de España, aclaro el ex presidente de Telefónica de España, porque por esto lo rajaron, ya no es más el presidente de Telefónica de España, definió el término over the top, arriba de todo, como que hubiese una capa ocho. Todos los que estamos en este negocio sabemos que la capa ocho es la política, que no es una capa definida técnicamente. El contenido no puede estar afuera de la aplicación, no puede estar por arriba, el contenido es parte, cuando yo mando un email lo que va es contenido, la aplicación que yo use, el Outlook o el Gmail o lo que sea, es parte del servicio. A mí me gusta decir en vez de over the top, on the top, arriba de todo, la capa siete, la última capa, la capa que da servicios que nosotros vemos, los demás son servicios que están abajo, que desconocemos. ahora todo eso se resume en la nube, ¿sí? Pero, en realidad, digamos, lo importante es entender esto y quiero volver al comentario que hice porque a César Allerta, el expresidente telefónica, lo echaron cuando, en función de esta discusión, Google tomó como resolución tirar sus propias fibras ópticas submarinas y dejar de comprar a oterceros porque, como bien decía Nesiquiel, en parte la regulación la economía regula y hay una ley de los negocios de toda la vida es que si vos me querés vender algo que me cuesta más caro que lo que a mí me cuesta construirlo, me lo construyo y entonces, finalmente, el problema que tuvo Google es decir, pero escuchá, me estoy pagando más caro de lo que vale hacerlo yo, lo hago yo y ya está. Le costó el puesto al presidente telefónica de España que era uno de los hombres más poderosos del mundo en términos de negocios y ahora hay un presidente de telefónica de España que dijo, lo primero que hizo fue un acuerdo de exclusividad con Netflix, todo lo opuesto que lo anterior. Entonces, la economía manda y las regulaciones vienen después. No hay exante y el exante nos deja sin lo que estamos viviendo. La innovación, cuando yo digo hay que promoverlo, la innovación genera estos desafíos, pero tenemos que tener claro de dónde venimos. ¿Qué venimos? De un invento de tres tipos que pagó el Ministerio de Defensa de Estados Unidos en plena guerra fría para defenderse de un ataque nuclear frente a los rusos o, perdón, los soviéticos, no los rusos, ¿sí? Y que eran dueños de la pelota. Cuando yo era chico iba a la canchita, yo vivía en el Gran Buenos Aires, en Aedo, y a dos cuadras de mi casa había una canchita de fútbol y quién jugaba al fútbol. O si eras el mejor del barrio, ¿no? O eras amigo del dueño de la pelota porque te elegía para jugar. Y eso sigue pasando. Son parte de las regulaciones que dijo él muy bien que son usos y costumbres. En los negocios pasa lo mismo, en el desarrollo pasa lo mismo, en la innovación pasa lo mismo. Hay innovaciones que no sirven como quizás la que planteó él del ingreso al country y hay otras que sirven. Digamos, yo soy ingeniero electrónico, hice dos especializaciones, una en electromedicina y otra en comunicaciones. Y mi primer trabajo como ingeniero electrónico fue trabajar en el sanatorio Güemes, no sé cuántos de ustedes lo conocieron que estaban en la calle Córdoba y yo trabajaba en el sanatorio Güemes reparando los equipos de electromedicina hasta que una vez me dijeron que tenía que ir al quirófano porque se había roto el monitor cardíaco, estaban en la mitad de una operación y cuando entré, me vistieron, entré al quirófano para ver el monitor, le estaban cerruchando la cabeza a un tipo y me desmayé y ahí dejé la electromedicina y me dejé internet a las comunicaciones porque yo no podía soportar estar ahí, no era lo mío y yo tempranamente, no sé, algunos lo saben, fui uno de los primeros proveedores de internet que hubo en la República Argentina gracias a ese evento fortuito, digamos, yo me estaba dedicando a la electromedicina pero no me dio el cuero y aprendí lo que en aquel momento se llamaba teleprocesamiento hoy nadie sabe lo que es el teleprocesamiento salvo Chaparro que hacemos este dúo hacemos este dúo muchas veces ¿sí? Si no en vano peinamos canas si tenemos algo para peinar Sí, yo no tengo ya para peinar en la barba peino canas lo que digo es la innovación de aquel momento fue que las comunicaciones andaban a 110 bits por segundo y hoy estamos peleándonos cuando la internet anda menos de 100 megabits por segundo ¿sí? No sé si sirve si me hizo más feliz o no me hizo más feliz y si resolvió muchas cosas la electromedicina cambió el diagnóstico por imágenes cambió yo creo que la discusión que quiero plantearles para que les quede digamos es cómo regulás antes de lo que viene y les planteo que miren la definición de el servicio de valor agregado de las telecomunicaciones que tiene la Argentina es una regulación de 1992 todavía internet no era lo que es ahora si bien existía léanlo porque es 100% actual fue un esfuerzo haber regulado algo que no existía se llamó valor agregado no sabían cómo ponerle el nombre a esto hoy todavía es vigente nada más muchas gracias ariel enrique es experto en seguridad informática y promotor del software libre y otras cosas y otras cosas y de chacarita bueno no, no yo soy Inche Temperle tenés la responsabilidad de cerrar la mesa dura responsabilidad la que me traen buenas noches a todos que se agrega a otro gesto aventurero de invitarme a mí que veo tan poca televisión a hablar de televisión yo solo veo series policiales por cierto mucho mejor que The Killing es su versión original danesa for Briddleson se las recomiendo tres temporadas extraordinarias cuando Hollywood agarra algún éxito probablemente lo hace pelota lo han hecho con El Puente que es otra maravillosa serie lo han hecho con Nueva Reina yo voy a agarrarme de alguna cosa que decía Ariel sobre la regulación para introducirla con una cuestión anecdótica en el mundo de internet hay muchos caminos con diferentes peajes no hay un camino público todos los caminos son en términos generales privados si bien la infraestructura puede estar en manos de una empresa pública de comunicaciones imaginemos que todos los caminos son de propiedad relativamente privada ahora bien no todos los caminos llegan a todas partes entonces cuando mi humilde paquetito sale de mi casa para para llegar digamos a Corea del Sur no viaja siempre por la red de Fivertel porque la red de Fivertel no llega a Corea del Sur y entonces tiene que viajar por distintas redes el tránsito que es como se llama eso se compra o se vende pero a veces no se compra ni se vende sino que se acuerda por un proceso de digamos negociación colectiva yo dejo pasar tu tránsito por mi red a cambio de que vos dejes pasar mi tránsito por la tuya en la jerga eso se llama un acuerdo peer to peer hace cuatro años a alguien se le ocurrió hacer un mapa institucional de la internet tenemos los mapas físicos de la internet una de las razones por las cuales tenemos excelentes mapas físicos de la internet es que los equipos que conectamos a la internet son una porquería y como son una porquería hace tres años alguien inyectó un software maligno en varios millones de routers pero lo hizo con muchísima precaución de modo tal que no generaran mayor disrupción pero si le permitieran censar todas las cosas conectadas a la internet gracias a eso tenemos un censo bastante preciso es decir que hemos sacado ventaja de un error fundamental pero no era esto lo que iba sino al hecho de que alguien intentó decir bueno tenemos el mapa físico como es el mapa institucional del internet que además es un mapa dinámico cambia permanentemente por estos acuerdos y entonces intentó documentar los acuerdos peer to peer se encontró con la simpática sorpresa de que el 99 y medio por ciento de los acuerdos peer to peer no están documentados en ninguna parte son acuerdos de palabra así es de confianza son acuerdos de confianza pero además a veces son acuerdos transitorios es decir yo tengo una excesiva demanda de tráfico entre el punto de intercambio A y el punto de intercambio B y sé que mis amigos de no sé Sparkle Telecom Italia en ese momento tienen exceso de ancho de banda bueno dame dos horas de la conexión desde A hasta B y yo te doy donde te hace falta o cuánto me lo cobras acuerdo de palabra que se hace en alguno de los puntos de intercambio de internet en algunos de ellos inclusive los operadores de los sistemas autónomos están identificados como los operadores de piso de bolsa en Nueva York tienen una chaqueta con el número de sistema autónomo vos lo reconozcas ah tres ese es el de este level three así que regular se regula porque este si no se regula por los métodos característicos de legislación siempre se regula por algún lado el problema que enfrentamos al intentar imaginarnos cómo regular en este contexto y yendo un poco más a la cuestión que nos traía aquí es que se han producido algunos fenómenos particularmente interesantes en los últimos 25 años y muy particularmente en la última década hemos tenido grandes fenómenos de concentración déjenme decirles que si no me creen les puedo dar una cifra toda el 20% de toda la inversión publicitaria del mundo se la llevan dos firmas aquí no saben quiénes son Google y Facebook el 20% de la inversión publicitaria del mundo que no es poca plata definamos medios empresa de medios no ustedes son especialistas en la cuestión de definir que es un medio déjenme definir que es una empresa de medios una que intercambia contenidos por plata ¿cómo obtiene la plata? por un precio de suscripción por publicidad o por ambos dada esta definición ¿cuál es la empresa de medios más grande del mundo? Google ¿cuál es la segunda empresa de medios más grande del mundo? Facebook recién la tercera es una empresa mixta que es Comcast ¿por qué es una empresa mixta? porque Comcast es muy vertical Comcast tiene desde la producción de contenido hasta el cable que llega a tu casa Comcast Comcast es el cable de visión americano llega a 64 millones de hogares en Estados Unidos y Canadá pero además es Universal NBC los canales latinos de los Estados Unidos es decir es el sueño húmedo del grupo Clarín es como el grupo Clarín pero del primer mundo porque llega desde el hilito de cobre o de fibra que llega hasta tu casa hasta las películas de Universal y es el tercer grupo de medios del mundo y el cuarto grupo de medios del mundo Baidu Baidu es el Google chino hace en 2012 Baidu no aparecía entre los grupos de medios entre los primeros los primeros 30 es un trabajo que hace Zenit Media todos los años de pronto apareció y apareció y apareció y creció y creció y sigue creciendo es decir que en principio la transformación de los medios ha sido tal en buena medida facilitado por la existencia de una infraestructura no hubo comercio seguro de seda y especies desde la China hasta Europa hasta que llegó Gengis Khan cortó unas cuantas cabezas y pacificó la ruta de la seda a pesar de digamos la tradicional mala fama que tienen los conquistadores mongoles en nuestra historia occidental la verdad es que Occidente no existiría si no fuese por los conquistadores mongoles porque permitieron las rutas del comercio entre los puntos más lejanos del Asia hasta la Europa que recién se desarrollaba bueno acá los fenómenos de desregulación salvaje también han producido estos efectos monopólicos porque como les decía al principio no es que nadie regule alguien siempre regula y el el principio de la sartén por el mango se aplica mucho en estos mercados fuertemente desregulados que han tendido también a la concentración de hecho hoy la internet es mucho más chata tiene menos profundidad desde el operador de red que presta servicio local hasta el otro operador que presta servicio de red en Corea que lo que tenía hace unos años ¿por qué? porque los grandes operadores han decidido montar sus propias redes privadas el caso que señalaba hace un ratito Ariel respecto de Google sucede también respecto de Netflix que está montando su propia infraestructura sucede respecto de Facebook que también está montando sus propios cables es decir que la red se hace más chata y menos pública el 70% del tráfico de red en el hemisferio norte probablemente acá en el sur un poco menos pero no mucho menos es video 80% 80% el medio por ex aclara que es tráfico porque por ahí no tienen claro que es tráfico gracias tráfico es la circulación de información en la red los paquetes que viajan en la red cada unidad semántica de lo que estamos mandando por la red es un paquetito este un paquete indica el origen y el destino a donde va a ir es imagínelo como una carta si ustedes quieren tiene un un remitente un destinatario y un contenido que para la red es absolutamente transparente o debería serlo la regla de juego es que debería ser transparente en la práctica muchos ejercen un control extra tratando de ver que hay adentro del sobre a ver si pueden privilegiar o demorar la circulación de ese paquete la discusión esa es la gran discusión de la neutralidad de la red que además es una discusión bizantina a esta altura yo sostengo desde hace algunos años que la neutralidad de la red es un caballo muerto muerto y enterrado tres metros bajo tierra no es posible imaginarla salvo en un contexto reducido y el contexto reducido quiere decir a igual categoría de paquetes no debería haber distinción específica entre ellos me da lo mismo que el paquete viaje para whatsapp o para signal para hablar de dos aplicaciones de mensajería pero después por lo demás es imposible y es hasta impráctico porque hay ciertos paquetes que tienen que viajar más rápido porque son los que señalan la ruta pero los fenómenos estos de concentración de los medios se han producido por un lado por la existencia de una infraestructura por el otro lado porque los grandes jugadores del mercado han aprendido de los errores pasados los líderes tecnológicos muchas veces no lograron ver que iba a suceder en el futuro y perdieron su posición de liderazgo entonces en la última década los líderes tecnológicos tómenlo con grandes comillas fluorescentes los líderes tecnológicos los líderes de este mercado de la economía no material decidieron comprar todo lo que se mueva de modo tal de evitar las consecuencias de una trágica competencia que pudiera desplazarlos rápidamente porque son gigantes con pie de barro o lo eran hasta hace un tiempo es decir tienen márgenes de rentabilidad gigantescos pero un cimbronazo los puede hacer caer alguien se acuerda de alguna aplicación que era sumamente popular para poner fotos y que se usaba como red social ya no me acuerdo del nombre y sucedió hace cinco años no 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 era algo de MySpace 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 desapareció sin pena ni lo era de hecho todavía existe pero en alguna época todo el mundo tenía una paginita en MySpace se extinguió que se extinga Alphabet la empresa madre de Google o que se extinga Facebook o que se extinga Apple que tiene un modelo de negocio totalmente distinto es bastante más improbable pero además la existencia de esta infraestructura ha dado ocasión para que aparezcan en el mundo de los medios operaciones que un economista llamaría de freeriding o los que venimos de mundo de las redes habíamos de piggyback de llevar a la espalda que es el caso característico de Netflix Netflix es el mayor distribuidor de cine del mundo pero no tiene una sola sala lo cual compara al mismo tiempo con que el mayor operador de vehículos de alquiler transitorio del mundo no tenga un solo auto o el mayor operador de alojamiento del mundo no tenga un solo hotel no tenga un metro cuadrado salvo probablemente alguna oficina estos son fenómenos extraños posibilitados por la existencia de una infraestructura pero que no están necesariamente vinculados a esa infraestructura y ahí vamos con la cuestión de la regulación es importante saber en qué capa estamos regulando yo estoy convencido de lo que creo que aquí tenemos acuerdo general es el el sensor pero tiene razón a mí también podríamos haberlo reciclado el cartelito de tiempo estaba muy lejos eso es cierto cuando me toca moderar déjenme hacer una anécdota de 15 segundos mi diversión de los domingos durante muchos años y de los sábados ha sido ahora abandonada referé al partido de rugby entonces cuando me tocaba moderar alguna cosa me venían las tarjetas la roja y la amarilla mostrárselas disimuladamente al orador digo es importante tener en cuenta que hay distintas capas a regular que no tienen el mismo comportamiento yo sostengo el sano principio fiscal de que iguales bienes iguales contribuciones y este es el problema que se plantea por ejemplo con los proveedores de contenido audiovisual que están fuera de las fronteras cómo manejamos el tema de las contribuciones que los proveedores de contenido audiovisual hacen a la producción local Europa está regulando sobre esos términos por supuesto Estados Unidos que el principal exportador lo ve con malos ojos pero ciertamente si se aplica a un bien material o no material por un determinado medio de transporte debería aplicarse a todos los demás bienes por cualquiera sea el medio de transporte y después nos pondremos a pensar si nos interesa privilegiar alguna cosa sobre la otra para darle un estímulo fiscal pero en principio iguales bienes iguales contribuciones ahora la creación de infraestructura por un lado y el este el proporcionar contenidos no son necesariamente la misma cosa entonces nuestro gran desafío más que poner barreras verticales respecto de los medios es decir regulo esto para la prensa escrita esto para la radio esto para la tele esto para el cine es como invertimos los esquemas regulatorios para ponerlos en el otro sentido en el sentido de las capas verticales como puedo tener una regulación que estimule ampliar la infraestructura sin que al mismo tiempo tengan los efectos indeseables de la monopolización no tengo una respuesta desde luego simplemente vine a traerles la pregunta pero me parece que esta es la cuestión central gracias muchas gracias alguien del público tiene ganas de hacer alguna pregunta un micrófono para allá gracias ¿conocen ustedes otras estrategias impositivas que no sea la de las municipalidades cobrando ingresos brutos a Netflix? empezamos la tendencia en América Latina va por el lado de la imposición de tributos en materia de regulación específica de video a demanda lo que se está viendo es en todo caso alguna distinción en la herramienta que se utiliza para recaudar esos fondos y el destino de ese dinero en algunos casos como es el caso argentino se hizo una extensión con la última reforma tributaria de diciembre del año pasado del IVA sobre servicios digitales en el caso paraguayo por ejemplo se hizo a través de una ley de cine con lo cual lo que se recauda va directamente a fondear producciones cinematográficas en el caso chileno está pendiente la apertura de la discusión bueno cada país va en el caso colombiano es igual al argentino solo son dos puntos menos de IVA pero a través de una reforma tributaria se le aplicó el IVA el caso brasileño es un caso aparte porque abrió una agenda muy amplia a la europea de discusiones que tenían que ver con regulación de defensa de las audiencias cuota de pantalla prominencia dentro de los catálogos bueno una variedad de temas pero un cambio en la autoridad del Ministerio de Cultura barrió con todo eso y redujo la discusión a la cuestión tributaria y ahora en este momento lo que se está debatiendo concretamente es entre un modelo híbrido de tributar por cantidad de piezas exhibidas en catálogo o una tarifa plana por cantidad de suscriptores o por facturación pero la tendencia en Latinoamérica o por lo menos en los grandes mercados de América Latina es imposición tributaria lejos de la agenda europea que es una agenda mucho más ampliada y con algunos matices en relación a las herramientas y los destinos de esos fondos un breve comentario sobre cualquier tentativa de aplicar tributos hay un problema que es la moratoria sobre tarifas entendidas como impuestos de importación a los bienes digitales en la Organización Mundial del Comercio esto pone un freno porque la interpretación de que es una tarifa es una cosa difícil de resolver es decir si yo le aplico el 3% de ingresos brutos a las ventas de Netflix en realidad estoy grabando a un bien que está siendo importado y funcionaría como sustituto de una tasa de aduanas entonces eso también impone una limitación no hay mucho espacio para imaginar alternativas yo voy a plantear un problema que planteó y me voy a tomar de lo que hablaba Raúl Fasalari antes y que es primero voy a decir una ley básica de la física es imposible tapar el sol con la mano es imposible y Raúl decía antes un problema que tenemos muchos es cuando quiero mandarle una notificación a Spotify ¿dónde se la mando? entonces lo que pasaba en el video lo dijo muy bien Cristina es el que pierde es el usuario final porque es al que le cobran el impuesto entonces lo que yo creo que tenemos que hacer lo que creo que estamos esquivando y errando en muchos casos como dicen en el campo el bizcachazo es que no hacemos que esas compañías se radiquen acá den trabajo acá y estén bajo las leyes nuestras si nosotros hacemos todo para que sigan estando afuera preguntarle a Raúl Fasalari ¿dónde le manda la nota? ¿sí? nos pasa lo mismo ¿a dónde le manda el impuesto? ¿a quién agarran? y agarran al pobre pescado que está acá que es el que quiere ver y va a pagar hoy en el Congreso Nacional hay una ley que estamos promoviendo y es una ley muy discutida que es la ley de la no responsabilidad de los intermediarios tecnológicos y esa ley desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Internet es hagamos que vengan y se radiquen acá hagamos que estén acá que compitan con nosotros porque si yo pago impuestos acá que ellos también paguen impuestos acá entonces si nosotros nos dejamos el marco regulatorio de alguna manera por lo menos impositivo claro no van a venir y no lo vamos a agarrar nunca y vamos a tratar de seguir tapando el sol con la mano entonces no importa a quién le querramos poner el impuesto si los tipos no están acá lo va a pagar el usuario final que es lo que está pasando es lo que decía Cristina entonces Brasil resolvió de alguna manera y ahora con el despelote que tiene político no sabemos cómo va a salir del vizcachazo nadie en Latinoamérica sabe cómo hacer el vizcachazo ¿qué hicieron en Europa? vengan y radíquense acá entonces a mí parece que nosotros tenemos que buscar eso y se los cambio y se los digo de otra manera ustedes saben lo que es la industria del hosting donde uno quiere poner una página en internet ¿sí? digamos servidores de hosting servidores donde ponen la página en internet el mercado argentino es un mercado muy chiquito pero hay una industria de hosting hay 200 empresas que venden ese servicio y que dan trabajo acá ninguna puede competir contra GoDaddy que es el líder mundial de esto y todos pierden y se la pasan quejándose de que digamos total da lo mismo y con tres clics uno arma una página web y la vende y después cuando tenés un problema Fasalati va a GoDaddy que no está está en el Silicon Valley y se le perdónenme se le caga de risa cuando le mandan una carta de acá diciendo bajame esa página ¿sí? entonces no es separada la el problema del INADI con esto que estamos hablando es el mismo problema creo que tenemos que ir por otro lado si además creo que no sé en el caso de GoDaddy pero alguna puede tener la excusa decir no no somos la misma compañía ambos somos compañías que dependen de una que está en una dirección de correo postal en la Siles Echeles bueno una pregunta más por allá y ya vamos cerrando porque se hizo medio tarde si yo lo que quería preguntar era con respecto a lo que uno estudia que son unidades complejas unidades económicas pero yo miraba como cliente a veces cuando uno compra un servicio lo que tendría que pagar es el medio y no los contenidos como sucede acá ¿eso es correcto? ¿no? 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 si se refiere al acceso porque depende del tipo de servicio digamos cuando un proveedor de internet le vende un servicio de acceso a internet le está vendiendo una conexión a lo que usted pueda encontrar pero si usted quiere ver Netflix está pagando por los derechos de autor para poder ver Netflix ¿sí? las películas que Netflix compró y tiene los derechos son creo que dos cosas distintas cuando usted compra ahora por ejemplo el servicio de un operador de cable de televisión por cable que tiene además un servicio de contenidos dentro del abono le vende las dos cosas le vende el acceso al servicio de cable más ahora se llaman play está de moda decirle a esas plataformas play y le dice tengo todo este acceso a este contenido que pagó los derechos no sé a qué se refiere yo estaba hablando de respecto a un autor que estaba leyendo ahora hace poco de que la lógica sería que el medio sí pero el contenido por ejemplo si uno ve fútbol para todos son todos sobreprecios que se ponen sobre el cliente el que paga como decía usted el consumidor final no sé si es lo correcto a mí me encantaría que haya más de la neutralidad de la red la neutralidad de los contenidos el problema probablemente deviene de la falta de certeza que tenemos en general sobre el precio de los bienes inmateriales es decir no podemos hacer un cálculo más o menos preciso de cuál es el costo real de producción de un bien inmaterial y cuál es un margen razonable de ganancia sobre un bien inmaterial que lo podemos hacer sobre los bienes materiales sabemos cuántos materiales y cuánto trabajo implica hacer una tuerca bueno Rischin habló sobre el coste marginal y en realidad la economía de este capitalismo postindustrial marcha en sentido opuesto a esto que hace sentido común y es el objetivo dorado de esta economía postindustrial es fijar precios diferenciales fijar el valor de cada cosa en función de la propensión marginal a consumir de cada individuo en particular cosa que aprendieron hace muchos años los vendedores de paraguas en la vía pública los busca conocen perfectamente la teoría marginal del precio y entonces salen con los paraguas los días de lluvia pero qué pasaría si uno pudiera en lugar de ponerle el precio a los paraguas en general en los días de lluvia determinar cuál es la propensión a comprar un paraguas de cada una de las personas que pasan frente a tu puestito de paraguas este es el sueño dorado de esta economía postindustrial y en algunos casos está funcionando bastante bien la extracción de valor coincide casi absolutamente con la propensión a pagar algo además porque el precio de lo que estás pagando se oculta es decir Facebook no es gratis ni Youtube es gratis ni nada es gratis de Facebook sabemos una cosa por fortuna sabemos relativamente un precio cuando Facebook compró Whatsapp en función de lo que pagó podemos determinar para Facebook cuánto valía cada uno de los usuarios de Whatsapp cuánto valíamos cada uno de nosotros yo no uso Whatsapp pero me incluyo en el montón y dan 42 dólares por persona seguidores que tiene vamos a decir para mañana venderlo por ahí la cantidad de personas que lo ven bueno vamos a cerrar la mesa un fuerte aplauso a nuestros invitados agradecemos a todos los panelistas y de esta manera damos por finalizado las octavas jornadas transversales de televisión digital y nos volvemos a encontrar el próximo año muchas gracias a todos aplausos aplausos de televisión el rostro